buenas amigos cómo van bueno básicamente en este vídeo quisiera mostrarles un poco cómo realizar la prueba a servicios resapi utilizando para ello una librería llamada resashur básicamente resashur es un framework que permite realizar pruebas a servicios resapi para ello provee una interfaz súper sencilla y fácil de usar básicamente es el llamado una clase y posteriormente maneja un fluent style o encadenable con el cual permite realizar todas las operaciones que soporta un servicio res como son peticiones post get put entre otras entonces bueno que vamos a necesitar para este tutorial básicamente vamos a tener que tener eclipse como lenguaje de programación vamos a usar java y bueno alguna que otra librería que les iré mostrando durante el desarrollo del vídeo bueno para iniciar aquí tengo mi id voy a crear un nuevo proyecto voy a seleccionar poder porque va a ser un proyecto de tipo maven ok vamos nets y seleccionamos por defecto operaciones ponemos acá procedemos a poner el nombre del proyecto yo le voy a poner resashur project y finalizamos ok ok ahora que que tenemos tenemos en nuestro proyecto con sus respectiva estructura ok bueno como les decía vamos a requerir ciertas dependencias para nuestro proyecto que las tengo listadas pues lógicamente es rosashur que va a ser nuestro framework para probar los servicios res esa json básicamente son son librerías para todo el manejo de los de los de los json el tcng que básicamente es nuestro framework para realizar la ejecución de los test este data factory la voy a utilizar básicamente para lo que es generación de data aleatoria ok entonces básicamente me voy a copiar todos estos archivos entonces perdón todas esas dependencias dentro de mí archivo pon xml acá vamos al editor voy a borrar j unit básicamente lo necesito por eso voy a utilizar tcng pero eso sí depende de cada uno no si si te gusta manejar de más o tienes configurado tu proyecto con j unit o manejas mejor de j unit pues a la hora pero a mí me gusta más tcng ok ok acá el error es porque no he creado mi tengo que grabar la el tag dependencias para meter todas mis dependencias ok ahí le doy control s o guardar básicamente y el automáticamente comienza a descargar todas las dependencias que necesitamos acá podemos ver resashur y bueno ahí tengo un error digamos que va a borrar esta clase realmente no lo necesito por el momento y bueno ya tenemos nuestro proyecto bien bueno para aparecer para esta demo básicamente utilizaré un servicio que lo estoy corriendo local siempre tengo problemas con el teclado es este ahí está arriba y acá pueden ver por ejemplo que para llamar el método get a vehículos obtengo una lista de vehículos ok entonces bueno a mí básicamente me gusta mapear todo esto como un objeto modelo si me voy a entender para digamos que los tests queden un poquito o queden mejor escritos queden más que se puedan leer más fácil entonces bueno voy básicamente para va a convertir esta respuesta a un objeto a una clase por decirlo así a un objeto modelo entonces para ello voy a utilizar esta página que se llama json esquema parece muy buena entonces se la recomiendo entonces simplemente voy a copiar uno de los resultados de mi respuesta lo voy a pegar acá selecciono que el source type es un json y presiono preview ok bueno acá obtengo básicamente como mi clase a partir del json me va a copiar esto creo que no va a borrar algunas cosas que no voy a necesitar ya les digo cuáles entonces bueno escopiérmonos hasta acá y acá en main voy a crearme un nuevo folder o puede ser un source folder llamada model vamos a crearme vamos a crear una nueva clase llamada llamada vehículo ok y acá básicamente va a pegar esto voy a eliminar eso yo creo que esto no lo va a necesitar y la referencia que me pide es una que ya agregamos recuerdan que al principio les comentaba que íbamos a utilizar la json library pues acá va entonces ya agregando la referencia no tenemos más problemas y bueno esto creo que no me interesa solo vamos a dejar las properties y los getter y los setter ok los métodos de set y getter ok aquí tenemos nuestra clase modelo excelente ahora lo que procedemos a hacer es crearnos una clase de test ok entonces vamos a crearnos una clase de test llamada y vamos básicamente vamos a traernos vamos a hacer un método getter que básicamente nos devuelva todos los vehículos que están guardados por decirlo así digamos en nuestra base de datos entonces vamos a crearnos una 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 otra una una lo a o serializar eso a nuestro objeto modelo, que es la clase vehículo, que la creamos hace un momento. Entonces la agregamos acá, aquí nos pide que... Bueno, como les comentaba, voy a agregar este JSON para poder realizar la serialización. Y bueno, yo creo que con esto ya tenemos, voy a crear un método de prueba, y vamos a añadir el tslg notación. Bueno, acá añadí una parte del código. Bueno, aquí parece que me está botando un error de la importación. Creería que la dependencia no fue descargada correctamente. Así que me toca actualizar nuevamente el proyecto. Y ahí vemos que ya me aparece para llamar a nuestro Rezachur. Entonces básicamente está la entrada para todos nuestros test. Básicamente con esto ya estamos llamando a nuestro Rezachur. Y como les decía, utilizamos un método fluent, que nos permite concatenar nuestras... Como los métodos, por decirlo así. Por los métodos. Y acá decimos que vamos a hacer una petición get. Y lo que devuelva esto, devuelve como un string. Y eso lo almacenamos en response. Ahora, ahora bien, necesitamos que esa response sea mapeado nuestro objeto modelo. Como lo hemos creado, ¿no? ¿Qué vendría siendo el vehículo? Intentamos mapear esa respuesta a ese objeto. Entonces vamos a llamar al vehículo. Pero hay que tener en cuenta que nuestro... Lo que va a retornar no va a ser un solo vehículo. ¿Sí? Como se ve en cuenta, acá tenemos... Es una lista de vehículos. Son muchos vehículos que vamos a retornar. Entonces... Bueno, acá le decimos que es una lista de vehículos. Perdón. ¿Sí? Entonces una vez le decimos... Acá estamos diciendo que tenemos un response. Y acá le decimos que ese response básicamente no lo mapeé a una lista de vehículos. ¿Ok? Y una vez que obtengamos esta lista de vehículos, básicamente lo que voy a hacer es iterar sobre ese vehículo. ¿Sí? Sobre la lista de vehículos que obtengo. Y le voy a decir que ese resultado me lo... Básicamente que tome cada una de las propiedades del vehículo y me lo imprima por pantalla. ¿Ok? Yo creo que con esto ya... Podemos tener nuestro primer test. Voy a correr esto así como está. TestNG. Y acá pueden ver que... Corremos un test, ninguno falló. Y acá podemos ver que... Nos imprimió todos los vehículos que tenemos en este servicio. Eh... Bueno. No quiero hacer muy largo el video. Eh... Entonces... Vemos que este es un inicio. Esta es una primera parte. Eh... La idea es agregar una segunda parte donde pueda mostrarles... Eh... Cómo hacer una petición POST. Y... Cómo hacer una petición PUT. Y cómo... También realizar el borrado... Eh... De elementos... Usando con ello RESTASURE. Eh... Eh... Si... Tienen alguna duda. No duden en dejarla en los comentarios. Y... Si les gusta el video. Porfa compártanlo. Y... Regálenme su like. Eh... Hasta pronto.